40 y hasta un 50% ha aumentado el precio de las verduras y legumbres en la plaza de mercado. El alza en los productos obedece al fuerte verano que atraviesa el país. Incluso algunos alimentos ya empezaron a escasear. El fuerte verano que ha habido últimamente ha afectado bastante lo que es la producción de algunos productos, no valga la redundancia, hay poca oferta, poca oferta en algunos productos y por ende pues tienen la tendencia al alza. A ver, ahorita hay escasez sobre todo en las frutas, por ejemplo lo que es la mora, lo que es el tomate de árbol, el lulo, la maracuyá, también las hortalizas, la zanahoria también está bastante descasa, el tomate, el tomate chonto está también de escaso, la habichuela, el pimentón, estos son los productos que han tenido tendencia a la alza últimamente. Quienes trabajan en la plaza de mercado esperan que las condiciones del clima mejoren para que así el precio de los productos vuelva a la normalidad. Ojalá Dios quiera que ya comiencen las lluvias, pues ya ha empezado como a cambiar el clima, ojalá Dios quiera que comiencen las lluvias para que haya producción de todos los diferentes productos y nuevamente haya buena oferta de productos, esperemos que sigan las lluvias, esa es la idea. La papa, el plátano y la cebolla, entre otros alimentos que llegan desde los llanos y boyacá, también registran alzas en los precios. Gracias.